Cuando observaron una marcia de 80.000 personas legítimas, no 80.000 personas como dicen que caben en el Chochi y Sosa, sino que las legítimas, eso los asustó. Y eso obligó, contrario a lo que dicen los voceros del Estado, de que fue una decisión del gobierno. No, no fue una decisión del gobierno. El analista político y miembro del Frente Patriótico Salvemos la Constitución advierte que la reelección presidencial aún no es un hecho. Y que si el 70% de la población hondureña que está en contra de la misma sale a protestar, se lograría evitar, por lo que sugiere que así como protestaron para exigir a la Maxi, también se proteste para parar la reelección presidencial. Bueno, de igual manera, el tema de la reelección es un tema que está muy ligado con la corrupción también. Y es un tema que indigna al pueblo hondureño de igual manera. Las encuestas nos están diciendo, públicas y privadas, que más del 70% de los hondureños están en contra de la reelección. Esas voces tienen que ser escuchadas. La presidenta del Partido Nacional de Honduras asegura que estas marchas no servirían de nada, porque la reelección presidencial va y nada la detiene. Si ya es un hecho, aquí ya estamos en la ruta de ponerle límites. Yo diría que como buenos hondureños, si salen a las calles deberían de salir para respaldar que sea por una vez, que sea únicamente por cuatro años. Y no para que sea indefinida, porque literalmente de eso se trataría, porque ya es un hecho y está indefinida en este momento. Los sectores que se han pronunciado en contra de la reelección aseguran haber sostenido varias reuniones con organismos internacionales donde han despertado interés y que confían en que en este tema no está dicha la última palabra. Desde Notifidez, le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras, Aníbal Recarte. Les informó Isabel Torres.